Hola a todos, mi nombre es Martín Blackear y soy el Esports Manager para Latinoamérica en Riot Games. Como todos saben, la semana pasada anunciamos la difícil noticia de postargar promoción relegación para 2021. Pero luego de publicar, la verdad que nos dimos cuenta que muchos de ustedes querían tener mayores detalles de los motivos y el camino que nos llevó a tomar esa decisión. Me gustaría agradecerles a todos por alzar la voz y expresar su punto de vista porque habla de que les importa la escena y la liga tanto como a nosotros y eso es muy positivo para la región. Quisiera iniciar remarcando nuevamente que lamentamos mucho el impacto que esta decisión tiene sobre todos los involucrados, en especial a los jugadores, los fanáticos de la LLA y las ligas nacionales. La intención del equipo Esports siempre fue realizar la promoción relegación, porque entendemos que esto es sumamente importante para todo el ecosistema. Para eso, exploramos y agotamos todas las posibilidades para llevarlo a cabo. Pero lamentablemente, debido a la pandemia global, nuestros planes no pudieron concretarse. Como equipo, creemos que hemos tomado la decisión más adecuada y voy a tratar de darles mayor contexto en este vídeo. Consideramos que hay varios puntos en los que podemos profundizar y quizás un artículo no fue la mejor manera de explicar todos los matices y el trabajo detrás de esto. Estaremos hablando de cuatro puntos en particular. ¿Qué criterios tuvimos en cuenta para tomar la decisión? ¿Por qué no la cancelamos antes? ¿Qué nos llevó a decidir postergar la promoción relegación a días de jugarse? ¿Y cuáles son los motivos por los cuales no expandimos la LLA a 10 equipos en 2021? Así que sin más, iniciemos. Desde mediados de la apertura, cuando la pandemia global nos forzó a mover todas nuestras operaciones en línea, el equipo comenzó a discutir la implicancia que tendría esto sobre la promoción relegación. Era muy importante para el equipo eSports respetar ciertos alineamientos que consideramos imprescindibles. La salud de todos los participantes no podría estar en juego frente a la pandemia y se tomarían todas las medidas necesarias para hacerle frente. Preparamos junto a nuestro equipo de eSports global un plan de seguridad para todos los equipos participantes, el cual se comunicó a los mismos. Que el evento sea equitativo para los cuatro equipos participantes y ningún equipo podría tener privilegios sobre los otros que pudieran ser afectados por cuestiones de fuerza mayor. Tener una fecha límite para realizar el evento, en este caso finales de septiembre, principios de octubre. Así, los equipos podrían planificar de la mejor manera teniendo esto en cuenta. Asegurarnos que la promoción relegación diera el tiempo suficiente para que, en el caso de Ascender, un equipo tuviera dos meses para montar operaciones en México. Por experiencias anteriores, es el tiempo mínimo que creemos necesario. Tomando en cuenta los puntos anteriores, al final de la apertura y luego de consultar con diferentes entes externos, el equipo de eSports se sentía seguro de poder llevar a cabo la promoción relegación en septiembre. Durante el clausura, el equipo preparó más de 10 escenarios posibles para la realización del evento. Incluyendo que los equipos de la LLA sean los que viajen, mover todos los equipos a países neutrales, jugar la competencia en línea y muchos más. En nuestras reuniones semanales con los equipos de la LLA y con nuestros socios de las ligas nacionales, se conversaron estos escenarios y siempre se dejó clara la intención de realizar el evento, siempre y cuando las condiciones anteriormente mencionadas se cumplan. Si bien existía el riesgo de que la pandemia empeore en la región, a finales de mayo todo indicaba de que en septiembre no tendríamos problemas en realizar el evento si seguían todas las medidas de seguridad necesarias. Por eso es que el equipo decidió seguir adelante, tomando en cuenta además de que el golpe para todos los equipos de las ligas nacionales hubiera sido durísimo ante una cancelación de la promoción relegación antes del inicio del clausura. A inicios de septiembre, el gobierno de Argentina decretó de que los vuelos regresarían el 1 de octubre. Eso nos llevó a mover la fecha límite, que ya tenemos pautada para el 1 de octubre, al 3 y 4 del mismo mes. Esto lo hicimos con conocimiento de los pasajes de regreso de los jugadores de Furious y Pixel y también tomando el compromiso frente a los equipos participantes y con ustedes los fanáticos de que en caso de no poder realizar la competencia, esta se postergaría al 2021. El equipo de esports completó el plan de salud, se lo comunicó a todos los equipos, se pactaron las fechas y el compromiso con las mismas. Se compraron todos los pasajes y se prepararon las instalaciones para recibir a los equipos de ligas nacionales en Ciudad de México. El lunes 28 de septiembre, a inicio de la semana de la competencia, todo estaba bien. Los equipos de ligas nacionales tenían los pasajes en su poder y estaban ejecutando el plan de salud y protocolo de seguridad. Todo nos indicaba que íbamos a competir sin problemas. Lamentablemente, el gobierno de Argentina decidió posponer la fecha de apertura de sus fronteras, incluyendo vuelos comerciales o privados y los pasajes de Anded fueron cancelados a cinco días de la competencia. Eso nos llevó a tomar la decisión de respetar nuestros compromisos con todos y postergar la competencia 2021 como habíamos comunicado previamente. Volviendo a nuestros compromisos iniciales, no creemos posible realizar la promoción relegación en unas semanas, a fin de año o incluso antes o después de la apertura. Esto se debe a diversos factores como ya mencionamos. El primero son los tiempos que necesita un equipo para montar operaciones en México. El segundo es la claridad respecto a los vuelos en la actualidad. Y el tercero es que los equipos no se encuentran en plenitud de condiciones. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué no expandimos la LLA a 10 equipos y acá les quiero dar el mayor contexto posible de por qué creemos que eso no es lo correcto para el ecosistema. Desde Riot Games creemos que un cambio tan estructural y a largo plazo como una expansión de la LLA es algo que toma tiempo y planeación. Una expansión tiene repercusión económica y competitiva para todos los involucrados y en ambos casos creemos que no se cumplen los requisitos para hacerlo. Recuerden que el objetivo de esports es tener una liga sustentable y una expansión bajo estas condiciones nos alejaría de ese objetivo. Por el lado económico expandir la liga implica mucho más que simplemente el pago que Riot realiza a todos los equipos por participar. Una expansión tiene implicancias directas en horas de producción, uso y costos operativos de nuestro estadio, costos de personal por manejo de los equipos, generación extra de contenidos, horas de transmisión, mayor carga legal, financiera, logística y operativa para esports en general. Además se le suman renegociaciones con socios comerciales y decenas de otros ejemplos. Pasar de manejar 8 a 10 equipos es un incremento del 25% en todo lo que hacemos desde lo más mínimo hasta lo más grande y cada uno de esos detalles tiene un impacto económico en la escena. Desde el punto de vista competitivo fue un gran año lleno de partidas memorables. Pero todavía creemos que tenemos un tramo importante por recorrer y preferimos enfocarnos en lograr 8 equipos de alto nivel competitivo a nivel global antes de pasar a sumar dos nuevos equipos. No solamente queremos una LLA sustentable sino que también queremos equipos sustentables y una decisión así afectaría directamente ese objetivo. Esta es una decisión que revisamos a cada año y haremos lo mismo de cara al 2022. Espero que este vídeo les haya dado mayor luz acerca de los motivos por los cuales se postergó promoción-relegación, una decisión compleja pero que sentimos fue la correcta. Quiero enfatizar que entendemos que no es una solución perfecta pero creemos que es la mejor decisión posible para afrontar el futuro de la competencia. Esta pandemia ha sido difícil para todos y nos ha llevado a cambiar nuestra forma de vida. La LLA no estuvo exenta del impacto pero esperamos poder seguir construyendo el camino junto a ustedes en 2021. Les puedo prometer que hemos aprendido de lo sucedido y cómo debemos darles mayor claridad respecto a nuestras decisiones. Por eso este será el primer vídeo de muchos que les traeremos explicando más en detalle el camino que estamos construyendo juntos. Muchas gracias de parte de todo el equipo de esports por darnos unos minutos de su día y escucharnos. Adiós.